Bienvenidos a la parte 2 del video de cómo usar el Apache nuevo que tenemos, el AH64D. Esta vez con la parte de la posición de artillero. Generalmente el artillero debiera ocuparse de colocar el radar activo y el pasivo, por las mismas partillas que tienen aquí, que es lo mismo que he explicado en la parte 1 anterior. La M de la pantalla principal, se van al ACE. Esta es la pantalla de radar pasivo. Tiene que ponerla en Standby. Y el radar activo, el FCR. Control-R y el Cepscore. Y ahí funciona. Aquí a la derecha también, en la misma posición que en el piloto, tiene la interfaz de piloto, el HUD. Ahí como les dije antes con el chip B, se activa el horizonte artificial en el HUD. Y ahora viene lo bueno. Como antes les mencioné, el artillero mueve el armamento principal con la mirada. Como ven acá abajo, en el HUD, se está moviendo. Todo ese espectro de visión tiene la arma principal. Que donde ustedes miren, lo va a seguir. Ahora, ustedes como artilleros van a concentrarse en irse a Waypoints, en la partida izquierda. Y el radar por la parte derecha. Ya activo. Aquí tenemos cuatro armas, cuatro tipos de armamento en el choco. La principal, que es el cañón. Los cohetes guiados de aire-tierra, que son los de láser y los de radar. Y los cohetes. Partiendo por el arma principal. Cuando presionas el 1, del 1 hasta el 3 se te eligen las armas. Presionas el 1, se te selecciona el arma principal. Se seleccionas el 2, se te seleccionan los cohetes. Y el 3, los misiles a aire-tierra. En el arma principal, a la izquierda... Voy a quitarme un segundo la interfaz. A la izquierda. Pueden ver el burst limit. Que es la cantidad de balas límites que pueden tener por ronda. Ahora, si llegaran a disparar, dispararía solamente máximo 10 balas. Antes de detenerse y tener que volver a presionar el gatillo. Yo les recomiendo tenerlo en 100 balas como límite. Porque NAL no lo va a permitir por el... El chopo no lo permite. Pero 100 sí. 100 balas pueden disparar por máximo. Acá arriba, sale el safe. Que es el seguro del arma. De todas las armas. ¿Cómo se desactiva? Con el 4. Si ustedes presionan el 4. Y dice arm. Está armada el arma. Y eso funciona con todo el armamento que tiene el helicóptero. Si estamos a la batalla con el clic derecho del helicóptero. No vamos a ver nada porque no tenemos el HUD. Pero ahí. Con el clic derecho vamos a ver la interfaz del armamento principal. Muy parecido al otro. Ahora, como no está con el seguro. Ustedes pueden disparar. Todo lo que quieran. Pero, si está limitado con 10 balas. Ahora vean. Y se limita hasta 10 balas. ¿Ven? Entonces es recomendable tenerlo 100. O al menos más de 20. Como gusto personal. Ya. El armamento principal. Tiene una cantidad de 300 municiones. 300 rondas. Ya. Como extra. Pueden. Pueden. Arreglar la caída de bala. Con la G. Que es el láser. Cuando presionan la G. Le va a indicar al lado izquierdo. Acá. Abajo. Donde estoy apuntando. La distancia del chopo. Hasta donde estás apuntando. Ya. Y ahora que está ya puesta la distancia. Con la G. Pueden disparar y se va a corregir al tiro la distancia. No tienen que levantar ni bajar el arma. Para arreglarlo. Si llegara a disparar. Por ejemplo. Allá. Sin cañón. Va a caer la bala. O sea. Sin usar la G. Sin el láser. Ahora. Ahora. Ahora cayó por suerte. Pero con la G. Sirve para. Te indica la distancia. Que está el terreno. El objetivo. Y te regula la caída de bala. Ya. Eso sería por parte del armamento principal. Del cañón. Ahora. Si vamos a la parte 2. Que serían los cohetes. Ahí están los cohetes. Son 38 en total. Ya. 38 cohetes en total. Lo que ven ustedes aquí. Es la área que. Que va a funcionar. Para lanzar los cohetes. Ya. Pero eso generalmente. Tiene que apuntarlo el piloto. Ya que no tiene mucha movilidad. Los cohetes para apuntar. Solamente vertical. Un poquito. Ya. Entonces el piloto va a tener que. Eh. Apuntar. Eh. Con el helicóptero. La pasada. Y coordinar con el artillero. Para disparar. El armamento. De los cohetes. R6. R6. Ya. Y el mismo. El mismo procedimiento. Para quitar el seguro. Con el 4 se suelta. Y lo pueden disparar. Ven. Y disparan. Ven. Eso lo controla el piloto. Ya. Ve que tiene piloto límites. De altura. Eso es lo más bajo que puede disparar. Y. Esto es lo más alto que puede disparar. El cohete. Pero solamente vertical. Ya. Si ustedes apretan el 3. Van a pasar a los misiles de aire-tierra. Ya. Guiados. El chopo. Viene con dos tipos de misiles como mencioné al inicio. Uno guiado por láser. Y otro guiado por radar. Ya. ¿Cómo pueden cambiar el tipo de misil? Aquí en la pantalla. Pues seleccionando aquí en Alt. Porque están en F y en PIM. Ya. Si ustedes lo cambian. Van a pasar al. Demonios. Este no era. Este no era. Al Salt Select. Van a cambiar a los tipos de misiles. Pero si quieren hacerlo más fácil. Elijan tipo. Porque está el Salt. Y el. Tampoco funciona este. Que raro. Bueno. Esta vez acá. Ya. Pero aquí funciona. A veces funcionan los botones también. Pero aquí seleccionan los. Los dos misiles. Ya. El L. Es el guiado por. Por radar. Y el. Y el RF. Es el guiado por. Láser. Entonces. ¿Cómo se usa? ¿Ustedes se van a la pantalla? A ver. Si nos podemos acercar un poquito más. O elevarnos. Por favor. Levámonos para. Puse objetivos en la zona. Ahí dale nomás. Súbele. Como le indiqué con el C. Pueden ver en la interfaz. Marcado con puntos los vehículos. Ya. Como lo pueden ver ahí. Ahora. Para mostrarles si lo vuelvo a desmarcar. Ya no se ven. Pero si lo marco de nuevo. Ahí se ven. Ya. Lo identifican por el radar. Y en el radar derecho. Pueden ver. Los objetivos que están mirando. Que son los mismos puntos que estamos viendo ahí. Ya. ¿Y por qué tiene que mirarlo? Para que los misiles de radar funcionen. Los detecte y los pueda marcar. ¿Cómo se marca? Ustedes apretan la G. ¿Ven que sale un cuadradito? Porque es el láser. Ya. Este es el marca láser. Pero si presionan la T. Chistoso el mapa. A ver este que está aquí abajo. Este es el marcador láser. Vea. Que difícil. Este es el marcador por radar. ¿Ven que lo fijo el tiro ya? Está todo fijado. Y ahora no lo detecta el láser. Ese es el marcador láser. Vea. Y ahora como está fijado. Este es el radar. Está fijado. Ahora. Si saco el seguro. Y lo disparo. Ve que salen dos cuadraditos juntos. Significa que está fijado y listo para disparar. Si ahora disparo el misil. Impacto directo en el blanco. Ya. Los misiles RF son los guiados por radar. Ya. Y los misiles SAL son los guiados por láser. Por marcador térmico. Esos son los misiles de radar. Si cambiamos el tipo de misil. Y ahora apuntamos con el láser. Va a seguir al láser. Ya. No es necesario usar la T porque no está fijando por radar. Así que con solamente mantener la G pulsada. Y disparar va a ir el cohete. ¿Ven? Para que no se olviden. Los tipos SAL son los guiados por el láser. Y los tipos RF son los guiados por radar. Ya. Eso se confirma bien. Aquí está el otro que se me escapó. Mira. Voy a disparar con este. Con los tipos SAL. A cualquier otro lugar. Pero como está marcado con el láser. Va a ir a ese punto. ¿Ven? Y los otros tipos. Y el otro tipo. Perdón. Ahí. El otro tipo. Va a marcar al objetivo que yo elija. Ahí. Con el tipo de RF. Tiene que asegurarse. De que esté armado. Y que está fijando con la T. Con la T se fija el radar. Ya. Cuando está con los dos cuadraditos de esta forma. Significa que está fijado ya. Y está dentro del cuadrado grande del. De la interfaz. Y disparan y va solo. Ya. Y para volver a poner el seguro. Aprender el cuadro. Solamente. Ya. Por ejemplo. Mara de infantería. Por ahí. Si quedó alguna. Ya. Está ahí. Dice que por láser. Gracias al láser. Con el cañón principal. Le dice que está a un kilómetro. Ciento cuarenta. Ahí lo tienen muchas herramientas para ocupar. Ya. Y eso sería todo lo que tenga que ver correspondiente al artillero. Siempre cargarse de colocar la munición a cien. Límite de cien balas. Los cohetes. Saber que tiene una cierta elevación. Que eso te lo indica en la cámara del. Del arma principal. Cuando bajas mucho. Perdón. Te voy a sacar el armado. Ahí. Cuando bajas mucho. Te va a decir. Pilon limits. Cuando estás bajo del pilon limits. Lo puedes bajar más en el cohete. Y va a disparar hasta esa altitud. ¿Ves? Tiene igual un grado de. Para girar la. La. De manera horizontal. Pero generalmente se mueve verticalmente. De arriba a abajo. Ya. ¿Ven? Y eso sería todo lo relacionado con el chopito. Ya. Igual que en el. Que en la. Que en el lado de piloto. Puedes configurar muchas cosas desde acá. Ya. Este sería el mapa. El principal. Puedes acceder al motor también. Puedes acceder al. Al. Esta madre no. Al mapa. Como dije. A los radares. Aquí puedes acceder al. Al horizonte. Lo mismo que el piloto. Exactamente lo mismo. Pero. El artillerio tiene el permiso de usar. Como. Más que permiso. Como de configurar bien el armamento. El waypoint. Ya que el piloto solamente va a poder mirar desde ahí. No va a poder interactuar con ellos directamente. O disparar. Porque como les dije. Acá delante tiene su propia cámara. Por lo tanto no está interactuando con la cámara de abajo. Del artillero. Ya. Y eso sería todo el tutorial basado en el helicóptero Apache. Ya. El nuevo. Si tienen alguna duda respecto al chopó. Pueden hacerme la. Pueden hacerla. A la bolo. O a mi cota. Con respecto a alguna. Algún caso particular. Si es que no funciona algo porque le falta algo. Todo se lo podemos indicar. Ya. También aquí como extra. Para los misiles aire-tierra. Pueden elegir. El tipo de misil. O sea. De qué dirección toma el misil. Pueden elegir camino directo. Desde arriba. O desde abajo. Eso ya. Eso ya. Sería. Dependiendo de la misión. Si son ataques a buques. Son ataques a blindados. Para disparar desde arriba. Que caiga el misil desde arriba. O van directo. Para atacar estructura. También tiene. Contramedidas. Que los tiran con la C. Uno por uno. Igual lo puede hacer el piloto. Por si acaso. Y eso generalmente. Esto sería todo lo importante. Correspondiente al artiguero. Así que. Alguna duda. Ya saben a quién preguntar. Y disfruten el nuevo juguete. Porque está muy bien hecho. Ya. Muchas gracias.